Los cuestionados fondos de ayuda social que administraban los diputados por muchos años serán sacrificados en el 2019, supuestamente para que sean destinados a otras áreas y proyectos del gobierno de Nicaragua. En aras de contribuir a que el presupuesto general de la República se destine realmente para las partidas priorizadas en los programas sociales del gobierno de la República de Nicaragua. Esta medida fue tomada por la directiva del Poder Legislativo y de la Comisión Económica para mitigar la crisis económica que atraviesa el país y la reducción presupuestaria 2019. Así que el próximo año los diputados no vamos a poder darle continuidad a los proyectos sociales que teníamos y mucho menos al tema de apoyo de becas. Esto crea una, si bien estamos claros, va a crear una situación difícil para las personas que recibían becas. La actual crisis de Nicaragua hizo que el último trimestre de este año no se les entreguen los fondos sociales, algo que han criticado algunos diputados por el impacto que tendrá en quienes recibían esas ayudas. Gerald Chávez, Nicaragua, VosTV.